Claro que sí. Y ya que estamos hablando de tecnología, de ciencias de la salud, permítame que los introduzca en lo que va a ser el próximo informe. Vos sos relativamente achentosa, ¿no? ¿Te acuerdas de la mujer biónica? Sí. Habrán visto Robocop, acá en el estudio todo el mundo, alguna vez, aunque sea López Piedra. Todos quisimos ser la mujer biónica de Robocop. Aquellas cosas que uno veía hace unos años como una cosa muy futurista ya ha llegado. De hecho, hay muchos que los mencionan como las carreras del futuro. Una de ellas tiene que ver con la ingeniería biomédica que se dicta en la Universidad Nacional de Córdoba y que de algún modo pone en contacto a la ingeniería, a la Facultad de Ciencias Físicas Exactas y Naturales, con la medicina también. Vamos a introducernos un poquito en el tema con un fragmento del programa Curiosos por Naturaleza. La tecnología nos pasa por encima. Es que a veces va tan rápido de que no nos damos cuenta hasta dónde hemos llegado. Desde hace algunos años en la Universidad Nacional de Córdoba se dicta la carrera de Ingeniería en Biomedicina, Ingeniería Biomédica. Y son sus alumnos, principalmente acompañados por sus docentes, los que llevan adelante una serie de proyectos que, desde hace algunos años atrás, podrían haber parecido salidos de una película de ciencia ficción. Sin embargo, hoy son muy, muy reales. Manos biónicas, exoesqueletos, retinas artificiales, controles domóticos, palabras que parecen sacadas de películas futuristas. Sin embargo, la ciencia también se inspira en la ficción. La ingeniería biomédica es una disciplina que se convierte en un cuerpo de ciencia ficción. Si se vive, se va paralizado de la ciencia ficción, confiado en un rayo de ciencia. Digo que puedes salvarlo, ¿qué significa? ¿Qué tipo de vida tiene? ¿Qué tipo de ciencia es esto? No es un ciencia, es tú. La ingeniería biomédica es una disciplina que combina la experiencia de la ingeniería con las necesidades médicas para obtener beneficios en el cuidado de la salud. Quizás uno de los retos más importantes sea conectar máquinas al cerebro y transmitirle sensaciones. ¿Cuál es el límite entre el humano y lo artificial? ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia? Allí está, Curiosos por Naturales, un fragmento que introducía al tema. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta para el final? ¿Cuál es el límite entre la tecnología y lo que se viene en la tecnología y todo lo que es la cuestión médica actual y vieja, tradicional? Considero que, nuevamente, como lo dije antes, creo que hay que dar bienvenida a esta cuestión porque, sin duda, hay gente que ha tenido limitaciones físicas que han sido resueltas. Ya en este momento, eso que han pasado tiene mucho de verdad y ocurre. Y supongo que van a venir cosas todavía más importantes. Pero, bueno, la medicina enfrenta dilemas. Y una de las cosas que también tenemos que preparar a todas las personas que trabajan en salud es enfrentar dilemas. Este dilema entre la ciencia, la tecnología y el humanismo es uno de los dilemas que no deberíamos perder de vista para ver cómo se concentra cada cosa de esta para que den un resultado positivo. Hoy enfrentamos muchas cosas dilemáticas, ¿no? La muerte, la eutanasia, el aborto... Bueno, no está resuelto el tema del aborto, que se debate por estas horas en el Congreso. Tantos temas que están en ciernes y que nos cuesta encontrar un camino. Creo que no hay que dejar de lado nunca el ser humano y el humanismo como parte principal. Pero, bueno, el camino es muy prometedor, pero a su vez es riesgoso. Mucho debate para los comités de bioética, ¿eh? En cada uno de los lugares, porque allí están los límites y esas líneas difusas cuando uno va llegando cada vez más adelante entre la naturaleza y la tecnología. Y, bueno, ya la cuestión moral y ética entra a jugar y a tallar fuerte para la regulación. No, le quería agregar, esta, digamos, esta área que es la biomédica es muy importante porque lo está trabajando también la facultad. De hecho, tenemos docentes allí y abre un panorama en donde vamos a insertarnos en los conocimientos, que eso es muy potenciador. Así es. Claro que sí. Y que uno no sabe todavía hasta dónde llegar a todo eso, ¿no? Con el avance cada vez más veloz de la tecnología. Muy interesante. Bueno. Bueno, vamos a...